Muchas mentiras se dicen acerca de la reforma pensional, pero para entenderla y saber cómo le afecta a usted, incluso si nunca ha cotizado o ahorrado, ni a un fondo de pensiones o a colpensiones, o si por el contrario usted ha cotizado por momentos como trabajador directo o como contratista, si trabajó por muchos años y luego dejó de trabajar, si comenzó a cotizar ya estando un poco mayor, etc. Le vamos a explicar los puntos fundamentales para entender la reforma. La parte más importante es que hoy en día, como está funcionando el sistema, infortunadamente solo una de cada cuatro personas se pensiona. En otras palabras, el sistema no cumple con su objetivo, que es darle pensión a la gente y que en verdad la disfrute durante varios años antes de abandonar este mundo. El segundo punto es que todos los partidos políticos a favor o en contra de Petro coinciden en que hay que cambiar el sistema. El tercer punto es que usted debe familiarizarse con el famoso sistema de pilares, porque muchos colombianos pertenecen o pertenecerán a un pilar, que son cuatro y son estos. El primer pilar es el solidario, al que pertenecen entre dos y medio y tres millones de ancianos que nunca cotizaron o lo poco que cotizaron se lo robaron. Frente a este pilar, algunas personas dicen que cómo se les va a apoyar a este grupo de personas irresponsables que no cotizaron, pero a quienes dicen eso se les olvida que los tiempos cambian y hace varias décadas la informalidad y la despreocupación del estado era mayor. Además, que parte de la evolución de una sociedad está en la valoración con los ancianos, porque al final de cuentas todos vamos para allá. El segundo es el pilar semicontributivo, que tiene personas que aunque cotizan en el sistema, no cumplen con los requisitos para pensionarse y que en la práctica son la mayoría de los afiliados, es decir, el 58%, que a pesar de no cumplir los requisitos de pensión podrán tener una renta vitalicia. El tercer pilar es el contributivo, al cual pertenecen las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos. Este punto puede cambiar en la Cámara de Representantes, pero lo que está ahora aprobado por el Senado es 2.3 salarios mínimos, que para el ejemplo de hoy serían 2.990.000 pesos y que obligatoriamente estarían cotizando a colpensiones. El cuarto pilar es el ahorro voluntario, en donde hasta 2.3 salarios mínimos estarán cotizando en colpensiones y sobre el resto del salario se hará una cotización a un fondo privado que escoja libremente la persona. Otra cosa que hay que entender es que el negocio de las pensiones es gigantesco, porque es un ahorro proyectado durante décadas. Cualquiera que sea el que maneje los recursos tendrá el dinero por muchos años, o sea, es un negocio multimillonario. Por tal razón, quienes durante los últimos 30 años, es decir, los fondos privados que han dominado el negocio y han tenido este dinero, harán lo que sea para no perder esos multimillonarios recursos, hacer lobby en el Congreso, desinformar en los medios, etcétera, etcétera. Pero incluso la reforma es tan buena que no lo saca del negocio, pero sí les quita poder. Por último, antes de escuchar a la ministra y al presidente, quiero contarles que en la práctica al día de hoy existen miles de demandas y tutelas en las que los colombianos se pasan de los fondos privados a colpensiones. Una vez están cerca de pensionarse y se dan cuenta que por los fondos privados su pensión sería mucho más baja que por el fondo del estado, en este caso por colpensiones. En otras palabras, al final de cuentas, todos queremos estar bajo la sombrilla de papa estado. Tan importante y tan crítico a la vez es el tema de las pensiones que vamos a dilucidar algunas cosas directamente desde la fuente, es decir, con la ministra y obviamente con el presidente. Es una figura que le hemos dicho claramente al país, que es la pensión anticipada. Los colombianos y colombianas que tengan mil semanas de cotización, a estos colombianos y colombianas les vamos a dar el derecho a la pensión y de su mesada seguiremos sacando, descontando la cotización hasta que cumplan con los requisitos totales. Esto nos da cobertura, esto nos da esperanza y esto nos va a permitir que efectivamente nuestra vejez esté tranquila. Eso sin importar el salario que tengan, señora ministra. Claro, el salario va a ser simplemente para saber hasta 2.3 salarios mínimos vamos al fondo público a colpensiones y el excedente de 2.3 salarios va al ahorro individual. Quiero decir que este sistema, esta estructura de los cuatro pilares permite que independientemente de los ingresos haya una oportunidad para todos y cada uno de los colombianos y colombianas. Buenas noches colombianas y colombianos. Hoy en Colombia la mitad de quienes trabajan no cotizan y no tendrán pensión. De quienes cotizan la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. En Colombia solo uno de cuatro personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. Una de cada ocho mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24 por ciento de la población. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez de América Latina. Solo lo supera Haití. Esta es una realidad que queremos transformar. La reforma pensional que pasa ahora a la Cámara de Representantes se compone de cuatro pilares. Primer pilar. El primer pilar beneficiará a dos millones y medio de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232 mil pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes, a lo largo de su vida, ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. El pilar tres es para quienes cotizan entre uno y hasta dos coma tres salarios mínimos mensuales que estarán en colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta cuatro salarios mínimos si la cámara me acompaña y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión según las semanas que tengan cotizadas y la edad de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de dos coma tres salarios mínimos, propondré cuatro salarios mínimos a la cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta dos coma tres salarios mínimos o cuatro a colpensiones, pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, si quedan las cosas como están, tres de cuatro jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiarán los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas cuatrocientos billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría, su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a mil doscientos cincuenta semanas el primero de julio del dos mil veinticinco. Y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a mil semanas en el año dos mil treinta y cinco. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda cincuenta semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener tres hijos ciento cincuenta semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Esta reforma pondría al gobierno nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia. Superar los problemas de los sistemas de pensiones es un paso urgente para convertir a Colombia en una potencia de la vida. Este gobierno ganó con la promesa de un cambio real. Y de nosotros no esperen otra cosa que un equipo que trabaja veinticuatro horas diarias por el bienestar de las y los colombianos. Por eso las y los invito con sus familias este primero de mayo a las plazas públicas a moverse por las viejas y los viejos de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!